Resulta que Laura Zapata, ya ves que está en el reality de Telemundo de Top Chef, que es obviamente un programa de cocina, y pues que hay controversia, parece ser, según reportan varios medios de comunicación, pues ha tenido problemas en los retos de equipo. Cuando les toca trabajar en equipo, parece ser que no ha tenido como la mejor disposición, algunos de los participantes se quejan, dicen que trabajar con ella no es lo mejor, ya ves que había estos rumores, ¿no? De que supuestamente se había peleado con otra de las participantes, que dicen que Sara Corrales es una de las que está así como, pues, haciéndole el fuchi, porque al parecer, pues no, no, no se puede con ella, con ella no se puede. No copela, Jesús, no copela. Sí, andaban diciendo que les escondía los ingredientes, que se portaba Inma Luce con ellas, sobre todo con Sara Corrales. ¿Pero por qué? Les tocó. Les tocó hacer alguna dinámica, lo que pasa es que les tocó hacer alguna, ya ves que los ponen como en grupos a hacer comida, que si el pozole, que si el menudo, que si el pollito del caldo, no sé qué. Entonces, pues, una tiene que ser líder, ¿no? Del equipo. Y en esa ocasión no le tocó a Laura y tenía que seguir las órdenes de la líder del grupo y se las pasaba por el arco del triunfo, no le hacía caso y hacía lo que ella le daba gana y de ahí nació el pleito. Y entonces Laura se mostró como la verdadera Malvina que es. Es que sí, si en Malvina va. Sí, como que se quedan los personajes. Ajá, se nos quedó a Torrada ahí hace 40 años.